Calixto Calixto Rico Dice la gente cuando escucha Calixto Caliente Que rico Dice la gente cuando escucha Calixto Caliente Porque la vida sin ritmo No vale nada Y yo no quiero sin ritmo Vivir en paz y me alborota Me divierte, me enloquece Rico Dice la gente cuando escucha Calixto Caliente Rico Dice la gente cuando escucha Calixto Caliente Rico Dice la gente cuando escucha Calixto Porque la vida sin ritmo No vale nada Calixto Rico Dice la gente cuando escucha Calixto Caliente Dice la gente cuando escucha Calixto 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 Rico Dice la gente cuando escucha Calixto Caliente Llevo en la sangre al ritmo De mi nación, listo caliente Rico, dice la gente cuando escucha Calizo caliente Rico, dice la gente cuando escucha Calizo caliente Calizo, calizo, calizo Rico, dice la gente cuando escucha Calizo caliente Tengo en la sangre el ritmo de mi nación Y cuando canto les canta Mi corazón con alegría y con dulzura y con locura Calizo, calizo, calizo ¡Hizo caliento!